Antes de ver el video te invito a volverte miembro del canal si te gusta mi contenido mediante el botón de unirse o por medio del primer enlace que encontrarás en la descripción. Solo existen dos tipos de personas. ¡Ay no! Mi equipo es un asco, no puedo jugar así. Llámenme Noé porque voy a cargar estos animales. Amor, encontré estos lentes en tus cosas viejas. Son mis lentes que usaban en la secundaria. Ponte los, quiero ver cómo te ves con ellos. ¿Qué tal me veo? Mi desarrollo de personaje está en camino. ¿Estás bien? ¿Te veo pálido? ¡Oh Dios! ¿Qué es eso? No creo que el examen esté tan difícil. Y el examen pidiéndonos que indiquemos cuál es la peor madre en la historia de la animación. Ya que la sabes, abajo en la caja de comentarios me especifica cuál de estas tres consideras la peor madre. Basura, basura, mega basura. ¿Quién se atreve a invocar a Kaori? El supremo y fuerte príncipe. Sí, este sí se ve que aguantará. Roxy quédate atrás, ella ya se garchó al último. Si lo compartimos, si alcanza. Dios mío, por favor no. ¡Aaah! ¡Mi pisola! Al diablo el orgullo, le voy a hablar. Disculpe, ya va a estar mi orden, es que ya llevo un rato. Amor, ¿quién es mi niño más precioso de este mundo? Yo soy tu niño pechocho del todo el mundo, claro que chimi pinchechar mocha. No, borra eso, nadie se puede enterar de esto, perdería todo el respeto de la gente. Jeje, perdón, te veías lindo. ¡Ay, el amor! México decide suspender la transmisión del Chavo del Ocho para todo Ecuador. ¡Cruzaste la línea! Ya es hora de dormir, vete a dormir, por favor. ¿Dónde están los respaldos? Hemos venido a reemplazarlas. Date prisa, están intentando matarnos a base de abrazos y jalarnos el pelo. Ayúdenme, traigan un médico. Sofía resiste, ya pronto nos reemplazaran. ¿Estaban aquí? Sí, ya llegamos. Ayúdenos, no puedo controlarlos a todos. Solo grítalo jajaja. Silencio, mocosos ruidosos, estáis molestando a los vecinos. Mangosta malvada, disparenle. Adelante, mis pequeños secuaces. ¿Qué crees que estás haciendo, traidora? Corran por sus vidas. Eres solo un vampiro masoquista, ¿verdad? ¿Cuál fue tu mayor momento de no debería estar riendo? Abajo en la caja de comentarios me cuentas. Cuando se rompe la pipa. ¿Cómo es cuando se le rompen los marihuanos? ¿Y cómo es cuando se le rompen los delgados? Me llaman el dragón inmortal y sobreviví a los bajos mundos todos estos años. Y ahora debo vestir encantador. El problema se resolvió, esto es perfecto. Ahora que lo pienso. En comparación a cuando lo conocí. Sí que ha mejorado mucho. No te molesta en las películas, cuando a pesar de todas las advertencias, un idiota hace algo realmente estúpido para luego arrepentirse casi inmediatamente. Ojalá solo en las películas. No seas tonto, si liberas ese monstruo, acabará con todo. No seas tonto, si liberas ese monstruo, acabará con todo. Cambian su foto de perfil. La diferente es de las chicas en una hora y los chicos en una semana. Soy horrible. A huevo, soy famoso. Los niños, ¿puedes encargarte de ellos, Folínico? Doctora Calcid, sí señora, podemos hacer esto. Lo dudo, el viejo llegará pronto. Déjalo en manos del experto. Ese vejete grosero, no confío en él. Ya estoy aquí, jojo. Usa la puerta, viejo pendejo. Ahora, no me siento tan bien. No nos dejes estúpido. Vegestorio, ¿sigues vivo? El abuelo está aquí. Cuando algo se para en el pan. El que es un regalo, el que es el halago, el que es un crimen organizado, el que es el asalto y finalmente el acoso. ¡Puta, qué asco! Y dime, ¿cuál es tu fetiche? Chicas en forma con grandes pechos y muslos gruesos. ¡Oh! ¡Delicioso! Aún tenemos gaseosa en casa. ¿Qué hay de malo en abastecerse? No, estás abusando de esa bebida. Ahí vamos, no seas malo. ¿Qué tal juegos para la PZ4? De ningún modo. Bueno, figuras de acción. No, muy caras. Cielos, no me dejas llevar nada, barba descuidada, gafas de mafios. Si te comportas como una niña malcriada, no te compraré más juegos. No digas eso, papu. El dinero no importa, te lo dice la gente rica. La paiencia física no importa, te lo dice la gente atractiva. Toma el mando número 2, haz nada dos iguales, te lo dice el dueño de una preistensio 2. No me gustan las traducciones al español de Hispanoamérica. Entonces, ¿por qué la pidieron si no les termina gustando? Soy un devorador de almas que se aprovecha de los jóvenes, soy un demonio. Para acercarme casualmente y ser comido por alguien linda como yo, debería ser gratificante para las formas de vida inferiores. Senpai, vamos a casa juntos. Así que ya has llegado Kyohi, yo la hija del gran demonio Belzebú, que haya hecho un pacto de amor con esta forma de vida inferior. ¿Volver a casa juntos, por qué tengo que hacer eso? Supongo que, porque soy tu novio. Mi novio dijo. Me aseguraré de una vez por todas que conozcas tu lugar. Bien, vamos. Muy bien, ven conmigo. Sony Plus Station, Electronic Art, y toda la industria del videojuego en este momento. Y Nintendo Bien Gracia vendiendo como siempre. Cuando le respondo mal, me va desde mi cuarto y escucho que viene bien emputada. Jesucristo, en ti, confío. Recuerda, estos dibujos animados tienen más de 71 años desde su creación. ¿Qué? ¿Qué? Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campanita, así como dejar tu like y muchos comentarios allá abajo. Cuando sales a la perfección, te lleves a Pitágoras y llegas más rápido. Mi mente es superior a la de los demás. Son fue al asentamiento de perlas para pasar el rato. Bienvenido, Sousan. Estamos contentos de tenerte aquí. Porque me arde la cara. No estamos en Firesped Island. Bolosa. Disney denunciando el remake de 201 Dálmatas. Oye, ¿qué tal una batalla de Namax en Pokémon? Oh, pequeña niña. Me temo que nuestros juegos están a escalas muy diferentes. Mira cariño, grave tu nombre en ese árbol. Oh por Dios, eso es súper lindo. Amor, yo puedo explicarlo. Más te vale, oh si no ya verás. No me mientas, ¿quién es ella? ¿Cómo se llama? ¡Li-mi-li-dura! ¿Te pasa algo amor? No es nada. ¿Quieres decirme qué te pasa? Ya te dije que no me pasa nada, no chingues. Un rato después. Pero entonces, ¿por qué pediste una ensalada si no querías? Joder, qué gran historia. Cuando desaparecen de las redes sociales, ¿qué es lo que le pasó a las mujeres? ¿Y qué es lo que le pasó a los hombres? Caminar junto a él es mucho más embarazoso de lo que pensé. Uno no sabe cuando alguien como yo se ha atacado, es por eso que te estoy usando como un escudo. Estoy feliz de ser útil. En ese caso, acércate, yo te protegeré. Hizo que me acercara. Y sería peligroso si nos separamos, así que toma mi mano. Pero si nos tomamos la mano, podríamos hacer un bebé. Se atreve a ridiculizarme con sus falacias. Pero si lo rechazo ahora, pensará que me estoy acobardando. Los demonios no conocemos el miedo. Oye, Senpai. No te pongas en plan amigable conmigo, ¿de acuerdo? Como quieras, tengo las manos bien sujetas. No, toma eso como te quedo el ojo. Eres sorprendente. ¿Estás bromeando? Puedo sentir tu amor. No es eso, eso no era. Te maldigo forma de vida inferior. Senpai, espera. Las mujeres cuando leen Yaoi, en donde los personajes son sadomizados de las formas más depravadas posibles. Y los hombres leyendo Yui, cuando los personajes se dan abrazos y besitos y se dicen lo mucho que se quieren. ¡Ay, qué romántica! Es muy duro tener todo esto. Maestro Bruce, usted heredó todo esto de sus padres. Nadie hereda estos paisas software. Te contaré un secreto, la ropa que llevo debajo de esto es transparente, ¿acaso quieres verla? Déjame ver, déjame ver. Eso debe ser censurado. Eso es, así es, es mi ropa transparente. Supongo que eso cuenta como ropa transparente. Déjame ver, déjame ver, ahora voy a usar a estos chicos. Déjame ver, déjame ver, ahora voy a usar a estos chicos. Estos locos llevan batallando desde la madrugada, ¿acaso tienen energía infinita? Aunque a Menti a Shazel empieza a notar el cansancio. Yo viéndome en el espejo la clase de hombre que me quiero convertir. Vagabundo debe haber dejado esto en mi escritorio anoche. Un muñeco a su imagen, ¿quién habría pensado que un tipo tan sardónico tenía un lado tierno, lo hizo el mismo? Si tan solo pudiera ser tan lindo como su propio muñeco más a menudo, aunque tiene su propio encantó, ¿verdad, pequeño? Esto es incómodo. ¿Ella está corriendo? ¿Entonces a la gran mona Megistus le gusta jugar con muñecas? No hagas que suene raro, fue solo algo espontáneo. Bueno, si estás ansiosa por besar algo, sabes que tengo razón. Por favor, deja de hablar. Una sala llena de niños esperaba verle de ti el Pikachu, pero el cine en cambio les proyectó la maldición de la Llorona. Eso es lo más malvado que podría imaginar. Un día fuimos a comprar con mi amiga en la cuarentena. Por ahí vimos luces rojas y azules. Mi amiga con miedo se pegó a la pared y se hizo la invisible. Entonces el patrullero cruzó por mi lado y dice el chabón. Decirle a tu amiga que la podemos ver, que no es un camaleón. ¡Ja, ja, 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 ja! Voy a comprar Star Wars. Peter, ese juego ha ofendido a muchas feministas, mientras al mismo tiempo refuerza expectativas gordofobicas sobre las mujeres. Como ya te dije, voy a comprarlo, no hace falta que me lo sigas vendiendo. Yo en la casa de alguien reuniendo valor para poder pedir la contraseña del Wi-Fi. Oye Senpai. ¿De dónde saliste y por qué estás sucio? Usted me tomó de la mano y no me soltó en todo este tiempo. Estuviste así todo este tiempo, podrías haberme dicho algo para parar. Ser arrastrado por todo el parque en silencio mientras estábamos agarrados de las manos. No está nada mal ser tratado como mascota. No confundas un accidente con un fetiche con mascotas. Hay algo que quisiera hacer con usted, Senpai. Eh, ¿hacer algo en este parque, acaso él me quiere? Es un empanizado de esta carnicería. Hace tiempo quería comer de esta forma con usted. Hablaba de eso. No es más delicioso con alguna salsa. ¿Lo dice en serio Senpai? Qué falta de respeto hacia el empanizado, estoy decepcionado. Me gustan la salsa, y tú eres el único que no tiene derecho a decepcionarse de mí. Escúcheme bien Senpai. ¿Qué quieres? No puedo creer que se apasione tanto con un empanizado. El empanizado de oro. Pensé que solo era un depravado. Pero también eres algo lindo, Kyoji-kun. Espera, esto está delicioso. Debe ser porque lo estoy comiendo junto a usted Senpai. Es rico porque lo como junto a alguien, ya veo, así que de eso se trata. ¿Qué me estás mirando? Solo que te ves linda cuando comes Senpai. ¿Ya vas a admitir que el calor es mejor que el frío, en el perro? No es que hace un frío y en rico aquí. Esa necesidad de los hombres de no ir al médico y esperar a cuidarse o moír en el intento. Fino, señores. Sabio de la piscina, bríndame tu conocimiento. El pasado de tu pareja sí importa. Si tiene un historial de maltrato, borracheras e infidelidades, no va a cambiar por esta contigo. Tienes razón lo que dice. No, 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 no Gracias por ver el video.